Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que participes en el sorteo de unos periféricos gamer bastante interesantes. Puedes ganarte alguna de estas bellezas para complementar tu setup. Las bases para participar te las dejaré en una tarjeta por aquí, en la descripción y en un comentario fijado. En otras palabras, te las dejaré por todos lados. Entonces, ¿qué esperas para ser uno de los afortunados ganadores? Tenía mucho tiempo sin publicar ningún video para la sección informática para novatos y la verdad ya era hora, porque este canal empezó hablando de hardware pero de manera fácil, sencilla, que todos la puedan entender y nada de cosas complejas. Entonces, hoy toca un video bastante interesante para esta sección. Muchas personas se preguntarán qué es el famoso thermal throttling o estrangulamiento térmico. Como su nombre lo dice, el calor estrangula el potencial de nuestros componentes. Pero para explicar esto, comenzaremos por el principio. La creencia popular de muchas personas es que mientras su equipo no se apague o explote, todo está bien. No hay señales de alerta. Lo cual, y por supuesto, no hace falta que te diga que es un grave error. Uno muy grande, pero de verdad enorme. Tus componentes, como tu procesador, no importa la marca o tu tarjeta gráfica, tienen una temperatura de funcionamiento máxima. Esto significa que al estar muy cerca de esta temperatura, la integridad de dicho componente puede peligrar. El enemigo de los componentes electrónicos es el calor. Bueno, todo es mejor con ejemplos, ¿verdad que sí? Mi equipo tiene un Ryzen 3600X, el cual puede llegar a una temperatura máxima de 95 grados. 5 grados más si hervimos agua. Pero ese no es el punto. Ahora, mi tarjeta gráfica es una RX 580, la cual puede estar a una temperatura máxima, digamos, de unos 90 grados. Estas temperaturas las determinan los fabricantes de dichos componentes en base a las pruebas que han hecho con ellos. Esta información la puedes encontrar en la página oficial de dichos fabricantes. Cuando, por alguna razón, tus componentes se acercan mucho a la máxima temperatura, pero espera, sin alcanzarla, porque de alcanzarla nuestra PC se apagaría porque entraría en acción el sistema de protección de emergencia que tienen estos componentes, que corta la energía para que no se vayan a quemar. Por eso, de ninguna manera debe llegar a la temperatura máxima y si llega, se activa la protección. Espero que vayamos bien hasta aquí. Ahora digamos que nuestro Ryzen 5 3600X está a 90 grados. Aún no llega al máximo, pero está a solo 5 grados de alcanzar su límite. Y de que se active la protección que corta la energía de la PC. Nosotros no queremos eso, ni nuestro procesador tampoco. Entonces, para evitar que llegue a esta temperatura, o cuando menos, no tan rápido, existe otra protección en los componentes que su función es reducir el rendimiento en relación a la temperatura. Hablando de temperaturas que rocen los límites para los que está fabricado, no te va a reducir el rendimiento si estás muy lejos del límite, 50 grados, 40 o algo así, 60, ¿me entiendes? Esto ocurre porque reduce el consumo de energía del componente, en este caso del procesador, lo que se traduce en que bajará su frecuencia de trabajo y esto lo sentirás en el rendimiento general. Por ejemplo, tendrás tirones en los juegos y bajones en los preciados FPS. A menos que tengas un silbo de régimen porque todos sabemos que el régimen da más FPS. No es cierto. Al hacer esta reducción en el consumo de energía y de las frecuencias a las que trabaja normalmente, lógicamente reduce un poco la temperatura. Esto, como te dije, para intentar alejarse de su muerte para proteger tu billetera y que no tengas que comprarte otro procesador. Lo mismo pasaría con tu tarjeta gráfica. La forma de evitar esto sería verificando que los ventiladores de tu equipo estén limpios, bonitos y sanos, que no hagan ruidos raros y por supuesto que la pasta térmica del disipador que llevan esté en condiciones apropiadas. Nada de que sea la misma desde hace 5 años o algo así. Hay gente que no sabe del tema pero tampoco se informa y otras personas que sí saben pero son flojas y no lo hacen. Pero te voy a decir algo, la flojera puede matar a tu PC y el no informarte un poquito del funcionamiento de tu equipo también. Te recomendaría cambiar esta pasta cada 6 meses aproximadamente, sobre todo si no es de marca y es genérica. Si te costó unos 2 dólares el tubo de pasta disipadora digamos que no es de muy buena calidad. También ayuda mucho cambiar el ventilador y el disipador de stock o de fábrica que trae tu procesador por uno más grande o con mejor sistema de disipación. En mi caso yo uso uno de la marca Cooler Master que trae dos ventiladores y está muy bonito pero hay unos más económicos. Y claro si te puedes costear un sistema de enfriamiento líquido sería la hostia. En el caso de tu tarjeta gráfica no siempre se puede cambiar el disipador de stock ni los ventiladores por unos mejores, pero mantenerlos limpios y verificar que la pasta térmica no esté fosilizada podría ser suficiente. Te recuerdo que debe estar viscosa y no parecer una piedra. Con este video ahora sabes que si las temperaturas son altas pero no lo suficiente para crear un incendio en toda tu casa y el patrimonio familiar se vaya a la f***. Aún así debes prestar atención a los componentes y no dejar que se calienten más. Corres el riesgo de que se dañe algo y estás acortando la vida útil de tu PC. Además el estrangulamiento térmico te va a estar quitando rendimiento en tus juegos y otras tareas. Recuerda el lema de la PC Master Race. Nuestras temperaturas serán bajas, nuestros FPS serán altos. Ojo ahí. Si te gustan este tipo de videos sería bastante genial que dejaras tu like. De esta forma sabré que apoyas este tipo de contenido y te traeré más videos para esta sección donde hablo de informática y de hardware pero de manera simple. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. En fin. ¿Tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto. Nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien.